Filas de más de 100 personas se registran en el tradicional puesto de Doña Lulú con su venta de pan de soya que cada año llega a la Feria Estatal de León. María de Lourdes Ferreira González, propietaria de la receta de este delicioso producto y originaria de Guadalajara, oferta su producto en diferentes ferias del país. El pan de soya es 100% natural y vegetariano, elaborado con ingredientes como soya, amaranto en cereal y salvado. Los productos base del pan son mezclados para ofrecer seis tipos de producto, pan de manzana con coco y nuez, de cajeta de leche con nuez, guayaba con nuez, membrillo con nuez, manzana con nuez y coco rallado. Los leoneses esperan con agrado esta temporada para degustar este producto natural que además es muy nutritivo. Pues a mí me gusta nada más, por eso vengo a comprarlo. Así es, ¿lo ha conseguido en otros años o solamente en temporada de Feria lo come? Solamente en temporada de Feria. ¿Por eso vale la pena la fila entonces? Exactamente. ¿El sabor? También es muy excelente el sabor. ¿Es muy peculiar o sabe a diferencia del pan tradicional? Sí, tiene mucha diferencia. ¿Sí? ¿Nutritivo? ¿Saludable? Desconozco quizás, yo creo que es saludable. Ajá, por la soya, por lo que está hecho. Así es. Así es. ¿Este pan lo comparte con familia? Sí, con mi familia. Con mi familia. ¿Y a todos les gusta? Así es. Así es. Muy bien, más o menos, ¿cómo cuánto tiempo hizo en la fila? Como una hora. Pues así hay que traer paciencia y tiempo. Claro que sí. Ángeles Gómez, de la colonia Vistahermosa, comentó que solo en la temporada de Feria pueden disfrutar del sabor de este producto que a ella y su familia les encanta. Para Noti13, Gaby Bárcenas.